Tintín, hola, ya sé Espero se encuentren bien Espero todo esté en orden Ahí voy, ahí voy Último día de control A darle Vean el excesivo apoyo que tiene control Y lo dejen permanentemente No prometo volver a jugar otra cosa que no sea control ¿Para qué les miento? ¿Podré balancearlo? Tampoco me voy a hacer Wey Listo No se puede olvidar el panel de control Bueno, ¿cómo es el lunes? El lunes está relax en absolutamente todo Así que Confiaré en mi suerte ¿Quién tenía que usar? Ah, Mirage Bueno, también una de las habilidades de Mirage Se neutraliza con control Que es lo de revivir Ah, mira, ahora sí está costando el trabajo Encontrar servidores Más o menos Estoy acá seguro que todos los que jugamos control Se acuerdan de Halo Y Battlefield Podría apostarlo Ah, culey Que onda carnal Administremos stream Toda la semana pasada No Sí Ahora están incompletos los servidores De modo Yo creo que todos Igual que yo Pensamos que ya no iba a haber control Lo siento Lo siento Eso es demasiado Perfecto Tratamos de tener Tres Tres Diez kills en alguna match Puedo ver Sí Ok Verga Esta es una muy mala señal Para mi internet No Bonito día Para que valiera Verga El internet Ok Esto va a ser imposible Tal vez tenga que reiniciar la live stream Puta madre Hasta que me saque la mamada Con todo y lag Le di a alguien con el shuriken ese Y tú a que hora saliste Hijo de la rrrrrriata Ah, fue el idiota Que le di con el El akstar Creo que ya se estabilizó Mi internet Creo Quiero que no Ahí dije que iba a ver un video De que significaba Bueno, no lo dije en la live stream Lo pensé Ah Bueno, no lo dije en la live stream